He aprobado unos recursos, deben saber los productores agrícolas, háganle saber ustedes a los productores agrícolas y a la agroindustria. Estoy aprobando para el plan siembra, tengo el dinero en la mano, para el plan siembra 2019, 1.037 millones de euros para garantizar la siembra de 3.235.000 hectáreas y además para garantizar el desarrollo de toda la logística que necesita ese plan. El dinero lo tengo en la mano, el dinero se lo entregué en la mano ayer al ministro Castro Soteldo, lo tiene en la cuenta. ¡Atención productores agrícolas! Tengo el dinero en Bolívares, pero estoy aprobando de un fondo estratégico de reserva, 1.037 millones de euros para 3.235.000 hectáreas para producir 25.802.000 toneladas de productos vegetales. Venezuela tiene el plan de producción. Ahora hay que hacer un esfuerzo sobrehumano, cumplirlo, que no le falte nada a nadie. Y el país es un esfuerzo del gobierno a los productores, de los productores para la sociedad. En el sector pecuario produciremos 5.246.000 toneladas métricas de cárnicos. Gracias. Gracias. Gracias.